Cambiamos nuestra clave de usuario y contraseña. Una vez en PASEN y en la ventana UTILIDADES, seleccionamos la opción MIS DATOS del menú desplegable. Para cambiar la contraseña deberemos validar nuestra entrada, para lo que escribimos nuestra contraseña actual, lo cual nos permite ya acceder a la nueva ventana, a la nueva pestaña, que nos especifica las condiciones que deben cumplir cualquier contraseña nueva. Al menos debe tener más de 8 caracteres, 8 o más de 8, contener una letra, un número o un signo de puntuación. Los símbolos son estos que aparecen señalados en la línea de abajo, no podremos introducir letras acentuadas ni ñes, tampoco nuestra clave será similar al nombre del usuario o a nuestro DNI. Escribimos una nueva clave y confirmamos. En caso de pérdida u olvido, el propio sistema nos puede permitir recuperarla si previamente hemos seleccionado una de estas opciones. ¿Qué pregunta de seguridad deseamos? Por ejemplo, voy a poner ahora el segundo apellido de mi madre y confirmo la respuesta. Y luego, ¿dónde deseo recibir la clave? En caso de olvido, al teléfono móvil. Escribo el número de teléfono móvil. Bien. A partir de ahora no tendríamos más que validar y ya habremos cambiado nuestra clave. Pero nosotros no lo vamos a hacer porque, si bien el acceso a Moodle nos lo permite precisamente esta clave de pase, tanto el usuario como la contraseña, en realidad ambas plataformas no están sincronizadas de forma automática y esto nos puede ocasionar el problema de que estemos un tiempo sin acceso a Moodle. Por tanto, yo no voy a terminar con esta acción. Pero sería la forma de cambiar nuestra contraseña por una que recordemos con más facilidad, en caso de la que nos hayan proporcionado, pueda olvidárselo fácilmente. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.